¡Lucy! 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 ¡Dime! ¡Dime! Hoy vamos a hacer una broma más bien a la abuelita que está allí está probando el agua y he pensado lo siguiente, me he traído esto huelela no, es de broma es una caca de broma mira, he pensado lo siguiente ahora te vas a levantar de ahí y le vamos a poner aquí la caca para cuando ahora se siente es claro, como es, mira, está muy claro exactamente, para cuando ahora se siente eh... se creía que es una caca de perro o algo, ¿vale? venga, ve y llámala escondela primero vale ay, que no se advierta mucho y ahora que venga y se siente así que desde la hora voy para acá ¡Aguu! un rato después ¿eh? de este no, abu se huele de este es verdad, se huele como se huele por aquí algo como por tu lado ¿eh? es verdad que sí ahhh ¿qué es eso? ¿qué ha sido? a ver me he llenado pero miradla, miradla ¿cómo había tocado yo eso? ah, ah miradla me he llenado la leche re, lo he conseguido ¿te ha gustado la broma que la has hecho? no ¿le quieres hacer una broma a ella? sí 1000 likes 2000 likes y le hacemos una mejor todavía a Lucía vale, 2000 likes y te hace una broma sí que no, eh sí